Y esto de unos compadres, los compadres apoco no, y las comadres también apoco no, ay comadrita fíjate que Marta anda hablando más de ti por detrás, ay comadre y se le entiende, ni que fuera ventriloca la comadre, apoco no, ahora que se juntan a hacer aerobics Y después de los aerobics que se meten al vapor, apoco no, ahí está el vapor, aquello parece asadero, llega el último la más chismosa como se le hace tarde por la plática Y él y se mete corriendo al vapor, ni guay comadre les traigo un chisme que se les van a caer las pompis Ay ya se nos platicaron Pues así también Los compadres, así también los compadres Imagínate uno que se fue de viaje y el otro compadre se le arruinó a la comadre Porque bien dice el dicho que compadre que suena la rima a la comadre a la cadera no es compadre a de veras Yo por eso a mis hijos no los he bautizado Imagínate uno viaja mucho, no, tan cañón Pues se fue de viaje el compadre y el otro compadre se le arrimó a la comadre Y pelas que le dio pa' de ocho días Lógicamente cuando llegó el compadre le encontró con cara de satisfacción Y dijo, te parece a la Mona Lisa, algo me oculta desgraciada Pues qué pasó, nada, cómo no, pues Hace mucho que no se reían así de esa forma, pues Algo pasó y que la hace cantar No, hombre Se enojó el vato Y un medio compadre, pero a ver ahorita no va a vengar Porque la venganza es dulce como la mierda Y yo cuando me vengo La venganza pues, no Es bonito y lleve Compadre Estaba cortando el pasto Compadre Compadre ¿Qué pasó? Háganme un favor, compadre ¿Qué pasó? Lo que usted necesite Dijo Quiero que me preste sus botas ¿Cómo no? Dígame Ay, pásese a la casa Dígale a mi vieja que se las dé Ah, bueno Comadre Dígame, compadre, que me las dé ¿Qué? ¿Cómo que así nomás? Oh, pregúntele Oye viejo Que se las dé Dijo Sí Por orden mía Dádelas Ah, bueno Por lo que diga mi viejo Y papas Y no contento con eso Iba llegando a la hija de la universidad Dijo Ah, mire, comadre Que también su hija Óigame ¿Cómo, compadre? Pregúntele Oye viejo Que las dos Dijo Sí ¿Para qué quiere una? Y tómala también Le digo No Ya cuando iba saliendo el compadre De regreso Para su casa Lo vio el compadre Cortando ¿Qué pasó, compadre? No se va a llevar las botas Dijo ¿Qué pasó, no? Vez que una me aprieta Muchilao Tata muy guanga No se va a llevar las botas ¡Ah! No se va a llevar las botas Y te va a llevar las botas Porque no se va a llevar la barra